Papás y mamás, no hagamos de nuestros hijos e hijas nuestro proyecto. No intentemos que sigan por donde nosotros lo dejamos, que sea nuestra versión mejorada. No son una nueva oportunidad para nosotros. Su futuro no nos pertenece, y si no lo creéis, el tiempo lo dirá. Ellos y ellas tienen derecho a partir de cero, a ser protagonistas de sus logros y de sus fracasos. Qué importante es fracasar sin ser juzgado. Estemos a su lado. Démosles la mano si es que lo necesitan, pero no antes de mirarlos capaces. Algún día, quizás sean ellos y ellas quienes cocinen un huevito con arroz para sus nietos durante la comida de Navidad. Pero primero intentarán ser los mejores padres y madres, como nosotros lo intentamos ahora. Posiblemente vivirán en una casa propiedad del banco. Y sí, les van a romper el corazón una o mil veces. Y van a llorar mucho. Pero también van a viajar y a disfrutar de la comida. Y saldrán con sus amigos y amigas mientras nosotros en casa nos preguntamos ¿Qué harán tanto tiempo en la calle? Estudiarán alguna ingeniería o quizás consigan vivir de su arte. O puede que nada más cumplir la edad se conviertan en ¡súper basureros! Van a reír mucho durante su juventud. Sabéis que todo esto puede pasar o no. Pero lo que sabemos con certeza es que ahora son niños y niñas. Y si solo piensan en jugar... ¿Por algo será? ¿Por algo será? ¿Por algo será? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.